Hola, estamos aquí con Valid López, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Yo. ¡Fantástico! Contigo aquí, fantástico. ¿Cómo te lo pasas tú aquí, tus vacaciones? Bueno, vacaciones en Ibiza pocas, pero me lo paso muy bien, la verdad. Siempre que vengo a Pachá... ¿Qué haces cuando vienes? Suelo venir a trabajar, a pinchar, pero... Nada más, ¿no has visto la isla? Nada. Sí, bueno, llevo viniendo a Ibiza seis años, yo creo, y este año es el año que más tiempo estoy metiendo en venir a la isla y ver algunas calas, algunas playas, y la verdad que... ¿Fiesta? ¿Otra fiesta que Pachá? Fiesta a trabajar solo, a Pachá, y muy bien, muy bien. La verdad que, por ejemplo, esta noche, en viernes, Pure Pachá ha sido increíble. Pero bueno, Pachá es como mi casa. ¿Su relación con Pachá? ¿Su relación con Pachá? ¿Tú has hecho un CD? ¿Cómo se llama Pachá? Perception. He hecho varios. He hecho varios recopilatorios para el verano, y el último fue un álbum mío, pensando en una noche de Pachá de Ibiza, se llama Perception Los Pachá, y estuvo, no sé, una experiencia muy bonita, la verdad. Tienes una cabeza grande. He estado como un año que casi no he hecho música en el estudio. ¿Qué has dicho? Pinchar, 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 y poco estudio, y ahora he vuelto al estudio, y ahora salen remezclas mías del Steve Angelo y Sebastián Ingrosso Click, del Club on Stroke, el Justa Fredo Detroit. Estoy haciendo un álbum mío. Estoy haciendo una remezcla para Nelly Furtado, que va a salir en los móviles Samsung. Sí. Bueno, estoy otra vez ahí en el estudio, dándole esfuerzo. Has hecho una canción de, un remix de David Guetta, ¿no? Sí, bueno, eso fue hace, en el año 2002, 2003, yo creo. Hice un remix del Just Ahead More Love, que fue el tema que se oyó en Ibiza, y que, bueno, pues vendimos dos millones de copias o algo así. Sí, y lo gracioso es del tema que lo hice en un tren de cercanías en España, rodeado de estudiantes, y yo solo con mis cascos y el laptop, haciendo el Just Ahead More Love, y bueno, pues la verdad que fue uno de los temas más importantes que he hecho. La radio. Sí, ¿qué pasa con la radio? Pues ahora estoy en Máxima FM, que es para toda España. ¿Máxima? Sí, es para toda España, menos Ibiza. Qué suerte, ¿no? No, yo quiero estar en Ibiza también, en la radio, pero bueno, todo se andará. Y Máxima, muy bien, muy bien, la verdad. Llevo... Sí, pero es un como... ¿Qué pasa ahí en la radio? ¿Qué hacen? Sí, hago el programa de mi sello, se llama La Factoría, y estoy los viernes de ocho a diez de la tarde, y bien, hemos empezado con poquita audiencia y ahora es el programa que más audiencia tiene en España, o sea que... contento estoy. La canción romántica. ¿Romántica? Sí. Vale, voy... vale, una romántica... no lo sé. Hay una que he hecho para mi próximo álbum, que todavía no la he pinchado, pero es muy romántica. Vale, que se llama Burning Inside, y es el nuevo disco de Guayi López, pero saldrá en diciembre, más o menos. Burning. Burning. Burning Inside. Burning Inside. Es que es de Holanda. Quiere decirme Je t'aime. Quiere decirme Je t'aime, amigo. Je t'aime. Hola, soy Guayi López, y esto es Pachate V. Je t'aime.